Quiero que chequen esto, quiero que chequen este entrenamiento de cuádriceps modo bestia. Sobre todo en el segundo ejercicio, estamos involucrando también isquietibiales y glúteos, así que chequen. Comenzamos con el primero que es extensión de pierna y luego van a ver lo que viene en el segundo ejercicio. Josimar, hermano, quiero que saques el último esfuerzo, ¿ya? Vamos a ver, entre 10 a 12, vamos, 1, 2, 3, va, eso es, 1, 2, baja todo, 3, 4, que no choque ahí, 5, 6, Eso es, vamos, 7, 8, 9, 15 vas a hacer, 10, 5 más, 5, 4, no te separes ahí, eso es, 3, 2, 1, bien hecho, bien. Síganme los buenos. No contaban con mi astucia. Vamos a hacer eso con la hack. Él ha estado haciendo estos dos ejercicios y esta es su última biserie, bien hecho, ¿ya? Empuja, empuja, tú puedes, saca, saca, bien hecho, posicionate ahí, muy bien la posición de los pies. Ella domina la técnica perfectamente de este ejercicio, trata de no separarte, ¿ya? De ahí del tapiz, baja todo, vamos, baja, 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 sube, 1, todo, todo, eso es, 2, baja la cabeza, 3, vamos, vamos, 4, no tan rápido, vamos, 5, quiero que hagas 15, vamos, 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 eso es, 6, vamos, muy bien, 7, dale, 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 eso es, 8, vamos, 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 vamos. Vamos, 9, vamos, vamos, 10, quédate ahí, quédate ahí, quiero tu último esfuerzo, quiero tu último esfuerzo y estas que me paseas, ¿ah? Bien, vamos a hacer con eso, 5, vamos, 3, 2, 1, va, va, 1, eso es, baja, va, 2, eso es, 3 más, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, no te separes de ahí, no te separes de ahí, 2 más, vamos, 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 muy bien, 1 más, 1 más, 1 más, 1 más, va, baja, va, 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 sube, 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 Bien, bien, bien hermano, miren, en realidad les voy a contar lo que ha pasado. Josimar ya había grabado este video conmigo, ya habíamos grabado la extensión de piernas con la hack, pero grabamos con tres platos por lado, las 15 repeticiones y él casi llora, casi llora. Ya habíamos terminado, pero ¿qué es lo que pasó? Nicolás, Nicolás, ponchale Nicolás. Nicolás no grabó el audio, o sea, él tiene la culpa. Él es culpable que otra vez él regrese acá, mi hermano. Gracias, 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 Josimar. Bien, vamos nosotros a seguir dándole con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!